Nosotros estamos esperando a la gente que venga ahora este fin de semana aprovechando el frío y que vengan a consumir un poco de calorías aquí a la fiesta de las comidas típicas. Estamos festejando los 25 años, las bodas de plata de estas comidas típicas. Y la verdad que hemos querido hacer una fiesta accesible para todos. Por eso no se cobra entrada, la entrada es libre y gratuita. Y sí se va a cobrar, obviamente, lo que se consuma adentro. De todas maneras, los precios siguen siendo muy accesibles, ¿sí? Hablamos de picadas para dos personas más o menos en 160 pesos. Los precios varían de picadas de 160 a 280, de acuerdo a la cantidad de personas que coman la tabla de picada. Esta picada va a ser hecha por Félix Barrera, quien es una de las personas que está dentro de lo que es la IG, el salame con indicación geográfica, este sello de calidad que otorga el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, para aquellos alimentos que, bueno, van a respetar una receta original del lugar donde se realizan. Y, bueno, llevan todo un proceso de calidad que estaba al lado por este sello de IG. En cuanto a pastas, vamos a tener a Lali Figueroa. Nos van a hacer pastas como, por ejemplo, gnocchis, añolotis, ravioles, canelones, con salsa. O sea, más o menos los precios vacinan de 100 a 135 pesos y tenemos una adicional de carne en 30 pesos también. Tenemos la comida típica, friulana, nuestra, que lo va a hacer Joaquín Grion, donde tenemos, por ejemplo, frico, lidric con chichini, tenemos codeguino, chorizo con polenta blanca, roñosa, todo este tipo de preparaciones friulanas, netamente nuestras, que oscilan de 50 a 150 pesos lo más caro. También podemos encontrar, por ejemplo, un matambre con puré, que no es de lo más típico, pero damos esta opción para aquellos que, bueno, que quieran comer otra cosa. Hay baña cauda también, por ejemplo. Así que, bueno, tenemos una gran variedad. Tenemos postres también, desde ensalada de fruta, budín de pan, flan, tiramisú, que más o menos están entre 40 y 65 pesos todos. Y, bueno, las aguas, las gaseosas van a estar a cargo del conjunto Alegría, los vinos a cargo de la caroyense. Y tampoco va a ser algo caro. Sí, desde 20 a 150 pesos te puede llegar a salir el vino más caro. La verdad que es bastante accesible. Se calcula más o menos para redondear entre 200 y 250 pesos que gaste por persona quien vaya a comer a la fiesta. También va a haber espectáculos musicales para aquellas personas que vengan. Exactamente. Vamos a contar con espectáculos musicales regionales, locales, como, por ejemplo, Furlan Dido Amán, el Conjunto Alegría, Óscar Marcelo Bracamonte, El Sabrosón, Contacto. Y hay una banda, se llama la característica orquesta, que es lo que le va a dar, digamos, ese punto diferente a la fiesta que va a estar bueno para que lo puedan aprovechar. Bueno, artesanos también van a estar presentes en esta noche las comidas típicas. Perdón, el sábado y domingo. Exactamente. Vamos a tener estandarte de sanos adentro y afuera de la fiesta. Adentro vamos a tener algunos y afuera vamos a tener una carpa donde vamos a tener también la recepción de la fiesta con los artesanos. Y el día domingo vamos a contar también con la exposición de autos antiguos que se va a hacer al costado de la plaza. ¿No se cobra estacionamiento tampoco? No, no se cobra estacionamiento.